Se encuentra a las puertas de este recinto el ciudadano Leobardo Soto Enríquez, diputado federal electo por el segundo distrito electoral del estado de Puebla. Se designa en comisión para que lo acompañen en el acto de rendir la protesta de ley a las siguientes diputadas y diputados. Diputada Modesta Yolanda Pacheco Olivares, diputado Alberto Salazar Muziño, diputado Julio Saldaña Morán, diputada Georgina Paola Villalpando Barrios, diputada Normadit Martínez Guzmán. Se pide la comisión, cumplí con el encargo. Gracias. 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 Ciudadano Leobardo Soto Enríquez, protesta guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputado que el pueblo le ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión. si así no lo hiciera, que la Nación se lo demande. Felicidades diputado, pueden tomar asiento. Gracias.